El Museo de Becal es un espacio de difusión artística, cultural y de promoción del conocimiento, como lo asegura su director Axayacatl Castañeda Borrallo, quien aseguró que este espacio nació con la intención de dar acceso a la población indígena maya de la región. Este lugar es un espacio de transformación, debate de ideas y conceptos entre habitantes del lugar y artistas de diversas partes del mundo, quienes intercambian ideas, experiencias, pero sobre todo, conocimientos que permiten ampliar la ambición por el conocimiento de niños, jóvenes y adultos. Después de la pandemia, que fue un tiempo muy difícil, no nomás para nosotros, sino para muchos museos y muchas instituciones culturales, viene un relanzamiento que es a partir de esta visita a Chihuahua, que es la internacionalización. El siguiente año vamos a ir a varias partes del mundo. Creemos que eso que tenemos, lo tenemos que llevar a otros lugares para que lo conozcan, pero con un nivel y una calidad que puedan ser apreciados y que puedan generar intercambio de conocimientos. Creemos que eso va a reposicionar a la región en otros lugares y va a generar que otros actores sociales y políticos hagan un proceso semejante a los de nosotros. En el Museo de Bécal se busca promover al rescate de la tradición local, el arte regional y un intercambio con artistas de todo el mundo, a través de una estrategia agradable y amigable con todas las personas que gustan de transmitir conocimientos y oficios. En el recorrido del museo se encuentra la explicación de la elaboración de los sombreros de hippie, así como la evolución artesanal y la implementación de maquinaria para la industrialización de la fabricación de estos productos. En el caso del cogollo es la misma palma o la misma hoja, nada más que cerrada, ya que cuando esta abre pues no la podemos utilizar. En esta agarramos cuando está totalmente cerrada, cogollo o también como una vaina, y la golpeamos en una superficie plana. Al golpearlo en esta se abre. Vamos a obtener nada más lo que es el centro, lo que es más tierno, y después vamos a hacer lo que son las rayaduras o las partiduras. De ahí sacamos lo que son las calidades, de calidad 1 a la 4. La 4 es la más fina. También puedes disfrutar de un recorrido por el jardín botánico, que mantienen permanentemente, especies de flora del lugar, así como aprender sobre sus usos tradicionales en la medicina y en algunas recetas de cocina. En la actualidad, el Museo de Beckel se ha convertido en uno de los espacios de educación básica comunitaria, que forzosamente tienes que visitar en tus vacaciones, pues solo se encuentra a escasas tres cuadras del centro del pueblo, lugar que ha crecido gracias a la aceptación de la generosidad de este proyecto, que busca fortalecer las tradiciones y culturas de esta parte del estado de Campeche. Gracias por tu visita, dale like, comenta y suscríbete.